El concurso de arroces en su cuarta edición tendrá lugar en la avenida Padre Cura... ...el sábado 25 de mayo, organizado por el bar El Tobalo... ...y la colaboración del área sociocultural del Ayuntamiento. El concurso, que se aplazó anteriormente por motivos meteorológicos... ...otorgará tres premios, uno de 300 euros, otro de 150... ...y una cena para dos personas en El Tobalo. Los arroces podrán ser degustados por el público al precio de dos euros... ...y la recaudación se destinará íntegramente... ...a la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil de Málaga, ABOI. Los participantes podrán elaborar cualquier tipo de paella o arroz... ...en todas sus variedades, y se pueden inscribir mayores de edad... ...de forma individual o por grupos, hasta un máximo de 30 plazas. Las paelleras, rosco de gas y otros instrumentos o ingredientes de cocina... ...serán aportados por los concursantes, excepto el aceite y el arroz... ...que serán facilitados por la organización... ...así como una pieza de jamón de regalo. Sobre el mediodía actuará la Academia de Baile de Mónica Peña. El certamen, con asignación de número y ubicación... ...será a partir de las 9 de la mañana... ...y a las 2 de la tarde deberán estar cocinados los arroces... ...para su presentación al jurado calificador... ...integrado por profesionales de la restauración. A las 6 de la tarde, del citado día 25 de mayo, se entregarán los premios.